Gracias por venir a nuestros terceros encuentros del museo. Hoy vamos a tener a Javier Ollar, que va a ser el primer profesor de la casa, que va a participar en los objetos. Javier Ollar es profesor de la Histología, miembro de Yucca, compañero, y él nos va a contar sobre un tema súper interesante. Todo mucho cariño, que es todos los acontecimientos que estuvieron agregados de la extensión de los dinosaurios. En el que respecta, un espectro mundial, que son en grasa. Cuando estamos en casa puede quedar así un poco prepotente, pero es la verdad. Es uno que ha estudiado los otros cortes de la zona de México, que es un ensayo, bueno, que es un ensayo, un ensayo, un ensayo, ¿no? Ahí tenemos ideas un poco diferentes, pero bueno, eso es ciencia, ¿no? Entonces, José Antonio, durante este rato, nos va a contar un poco todos los datos, de una manera más bien, espero que os guste y que les guste, ¿no? Cuando quieras, José Antonio. Muchas gracias, señor Eri. Gracias a todos ustedes por su asistencia. La charla que voy a poner a continuación trata sobre uno de los días más tristes, probablemente, de la historia sobre nuestro planeta, de la vida sobre nuestro planeta. Que es el último día del Tercat. Es un día en el que se iniciaron una serie de acontecimientos, de cambios climáticos muy importantes, que condujeron a que tres de cada cuatro especies de las periodas de entonces, e incluso los ecosistemas completos, desaparecieran para siempre de nuestro planeta. Es un evento de destrucción que no creamos con lo tenemos con el nombre de la destrucción, del límite climático del diario, puesto que marca la frontera entre estos dos periodos de los momentos. A continuación, siempre lo voy a referir como límite JT, para variar ya, pero en definitiva, es un poco la frontera o el límite entre la era de la Pesotóica, la era de los grandes retines, la era de los dinosaurios y el Tercat. Los últimos dinosaurios vivieron en la Eucatácea, que era un mundo que se incluía muy diferente a la actual. Los continentes estaban mucho más agrupados y estaba subido en un calentamiento muy importante. No había luces porales, por lo tanto, tenía un horario de nivel del mar muy alto y la barca de los continentes aparecía en los lados. De esta manera que Norteamérica estaba dividido en dos y Europa prácticamente era un gran chipierro, un conjunto de islas. Esta temperatura caleada hacía que la vida prosperara, en el área de Betácico, teníamos ecosistemas probablemente tan complejos como los actuales. Si pudiéramos viajar en el tiempo a las costas brasileñas de hace 105 millones de años, podríamos encontrarnos con animales sorprendentes, grandes reptiles alados, como los dinosaurios, con más de 10 metros de envergadura. En las venas de los ríos de Norteamérica, hace 70 millones de años, podríamos ver venas como esta familia de dinosaurios, de dinosaurios acívoros, bebiendo agua y coincidiendo básicamente con las aves, que fueron los únicos, el único grupo de dinosaurios que sobrevivió a la extinción. Los mares del Betácico, los europeanos, abandonados ya los granos reptiles, los asaurios, los presesaurios, como esta pareja, con una especie de protejo cultural y protejo, en una laguna salobre, de Norteamérica, de hace 80 millones de años. Quiero con esto resumir que el Betácico era un mundo fundamentalmente reptiliano que desapareció a la naturaleza. En el grupo de investigación de micropareontología de la Universidad de Taragoza, con mi compañero Iñaki, llevamos más de 25 años recorriendo en diversos países en búsqueda de las evidencias del causante de la extinción del Ilecretario del Cierro. Esta búsqueda nos ha llevado a países como Egipto o como Túnez, a los que hemos ido bastante frecuentemente, siempre buscando pequeños matices en las rocas que nos pudieran indicar cuál es la frontera entre el Cretático y el Terciario para a partir de ahí poder realizar el modelo de distribución. Muchas veces hemos tenido que contar con el apoyo de compañeros científicos de otros países que nos pueden orientar sobre las zonas más propicias. Estoy recordando, por ejemplo, Aldo, un compañero y amigo del Servicio Geológico de la Argentina que, como nuevo criterio, nos indicó que en una población del centro de Argentina que se llamaba Puesto sin nombre, había una loma llamada loma micuda donde afloraba el límite crético-percial. A veces pasa esto, una vez allí realmente fue como entrar a una mujer en un pajar con todas las lomas que había eran lomas patinas. Afortunadamente Aldo también nos comentó en varias secciones que fueron bastante afortunadas para estudiarse el límite y cuyo estudio estamos ahora mismo en todo eso. Nuestro viaje también nos ha llevado, por ejemplo, a Cuba. Allí en el cauce del río Bacanajícara donde aparecen algunos de los presentes aquí, a José Olénte, en la de Orenillas. En esta sección, el cretático, las rocas de las cretáticas están separadas de las rocas de la escarciaria por casi 800 metros de una roca que fue una parte del coce, una brecha que tiene este aspecto y que nos indica que al final del cretático hubo algún evento, alguna cosa muy energética que actuó cerca del caribe y también del roca. Esta brecha la hemos encontrado en Chiapas, en la Tocanía, en el Palenque, por ejemplo, en la ciudad, una de las principales de las mayas. A unos 20 kilómetros, en pleno territorio de Zapatista, tenemos la sección de Mochil donde hemos encontrado esta brecha en el ámbito terciario, también en Tabasco, en algunas zonas serbáticas, donde Abachete, como suele decir, eran algunos mexicanos, y aquí tenemos una investigación de una mexicana, Abachete, tuvimos que decorar el pueblo aquello y muchas veces no había otra oportunidad de encontrar estas secciones puesto que la vegetación que impidiera en la boca. Bien, no hablé de aquí a qué nos dedicamos, no nos dedicamos a dinosaures, no les voy a hablar de dinosaures, nos dedicamos a un poco fósil, pues que no se vea a simple vista, que no parece muy espectacular, pero que tiene numerosas aplicaciones y se llama, es el grupo de los colaminíferos lactónicos. Es interesante porque estas rotas que aquí vemos en el arroyo guayal, que está formada por extractos, ahora vamos a poderlos, en su composición, más de la mitad del peso son caparazones de colaminíferos lactónicos, son un grupo de protófobos que viven en la actualidad, con dos unicilulares, flotando, formando parte del plazo oceánico, y que sus conchas, duras, mineralizadas, caen, de forma constante, con una lluvia, y se acumulan en los mundos oceánicos para formarse allí. Seguiremos que luego, para que entran las fuerzas lactónicas, encontramos incorporados en el cuenque. Como digo, nosotros viamos los promeníferos lactónicos, hay que verlas, una muestra, vamos a decir, un veladillo de roca, de un estrato, que hemos tratado para conseguir librar estos ejemplares, cada especie tiene un diseño diferente, y además, las especies de colaminíferos lactónicos evolucionaron muy rápido, de tal manera que, casi capa, sobre capa, podemos encontrar especies distintas, y esto es lo que nos gusta para obtener la edad de la roca. Esa es la primera clara de aplicación que tiene, ¿verdad? Datar las ropas, y en el caso que nos ocupa, podáis identificar con claridad el límite entre el hidráulico y el hidráulico. Para ello, basta con tomar cantitos de roca, los diferentes extractos, dirble barros, mecánicamente, y con un poco de agua sejenada, y mediante una luz de maña, o sea, una torre también, es decir, entre la luz de maña, recogerán un residuo, y aquí tenemos fotografiado, con un microscópio electrónico de barra. Nosotros necesitamos no microscopios electrónicos de barrio, pero sí microscopios marco-divitarios para poder trabajar. Bien, el grupo de los furaminíferos tractónicos, y de otros microfúsiles marinos, demuestran, con bastante buena realidad, lo brusco del viento de extinción del límite cretácico terciario. Este grupo, se extinguió en un nivel que en el campo puede señalarse con una cuchilla de afeitar. En ese nivel, desaparecen las 60, 70 especies de boraminíferos del petárico final. Las causas para explicar esa extinción, que también incluye, por supuesto, los dinosaurios y otros muchos grupos, pues, son múltiples. Hay, por ejemplo, la publicación de que hay varias veces de una manera que para los dinosaurios, algunas de las cuales eran realmente exóticas. Es el encionado 4, que, a mi criterio, podría ser representativa de todos estos debates, un cambio climático que adorbecería a final del último periodo del petárico, del marxigense, y que terminaría con este clima calderado, harían crecer las calles polares, este friamiento, y secuestrarían estos castellos polares, el agua de los océanos, una parte, y por lo tanto, se produciría un defensor rápido de nivel del mar. Todo eso, los espectáculos climáticos, aceptarían a la flora y fauna de final. Se ha demostrado también la desesperación de una estrella supermasiva, en función de una supernova, cercana a nuestro planeta, que inundaría la radiación letal y que contribuiría también de manera excesiva la radiación. Tenemos causas terrestres, la más popular, quizá sea la aceleración de la actividad volcánica a nuestro planeta, justo a finales del pretácico, con una estructura de atmósfera que se llaman de gases tóxicos, también gases de protección verdadera y cambios ambientales que producirían la extensión de las especies. Y por último, también se ha propuesto el impacto de un gran asteroide sobre nuestro planeta, digamos, en el último día del pretácico. Bueno, agregar, algunas de estas causas, prácticamente se han desestimado que pudieran jugar con un gran papel. No hay evidencia clara de la existencia de casquetes en los polos y además, justamente, la buena que vivía en los mares poco profundos es la menos afectada por la extensión. Estos grupos se han estudiado con la tasa de extensión menor cuando debería haber sido lo contrario si el mar se retira de manera rápida. También se ha descartado la supernova, puesto que, de ser así, en esa frontera del pretácico del terciario, deberíamos tener un enriquecimiento muy importante del plutonio 234, fruto de esta explosión estética. No hay evidencia de este elemento, por lo cual, también se ha descartado. Hoy, las dos causas principales que ya se mantienen, el debate, la pelea, la hipótesis volcánica y es la hipótesis de la esteroide. Podrán comprender fácilmente que procesos geológicos tan diferentes como son los volcanes, como es el que caiga dentro de un asteroide, van a dejar indicios muy diferentes que la, digamos, en la escena del río, es decir, en esa frontera entre ambos periodos geológicos. Por lo que, es fácil comprender que un examen minucioso de la misma nos permitirá, o nos ha permitido a los geólogos encontrar pruebas que decerminen cual de los dos puede ser el único. Y a eso nos hemos dedicado gran parte, una parte considerable de geólogos y paliétricos por todo el país. Bien, para ello, hay que identificar la escena del río. Como digo, los homilíferos platónicos han sido de mucha utilidad y siempre están presentes en todos los debates sobre el límite de la acción. Ahí tienen dos secciones, una en la española, una vaca, una sección muy conocida nacionalmente, y otra en la escena del río en Dinamarca. En ambas secciones y en todas las secciones, todas las normalidades con la antigua sedimentación marina que han registrado este tránsito entre el Cretácico y el Terciario, la ropa se contiene en microfusiones del Cretácicos que están separadas de las más modernas por una capa oscura arcillosa de plano muy fino que se conoce como el nombre de la arcilla del límite del Cretácico-Tecciario que tienen en ambas las palabras. Y también, en forma característica en estas secciones, la base de la parte más baja de esta capa de arcilla aparece un nivel rojizo que precisamente es la escena del primer que estamos buscando. Ahí está el límite entre ambos periodos. La arcilla del límite también está presente en Zumaia, que se empare a la Basta Base, que es el marido, le recomiendo que vayas a visitarlo porque es muy interesante. Entre los acaricilados de Zumaia y de Lema y de Puzkoa aparece esta arcilla del límite, el propio límite también de la base, como hemos quedado, y entre otros lugares aquí hemos tomado nuestras prácticamente cada pocos centímetros, las hemos lavado, hemos sacado los cronaminíferos y hemos comprobado que las 65 especies están presentes hasta cada 25 centímetros del total. Quiere decir que salga una para ser más exactos, una especificación gordigerina, el resto se extingue en coincidencia por el límite que se ha salvo una o dos especies en la web de Líctea son especies muy pequeñitas, muy poco abundantes en el creptático porque están habituadas porque proliferan cuando hay especies ecológicas en el límite. El que solamente estén presentes esta especie y quizás otra en el mismo género en esa arcilla del límite nos indican que ahí desde el punto de vista ecológico había un estrés ambiental muy importante y estos supervivientes son los que posteriormente darán lugar al resto de especies incluso hoy presentes en nuestros océanos por evolución. Por eso les digo que todo indica que este grupo por el tuforio y los otros por el microfósiles subió una extinción en este patrón hemos identificado las treinta y pico secciones que tenemos ya asociadas a lo largo de todo el mundo. Esta escena del clime este nivel rojo este nivel de extinción presenta también peculiaridades o anomalías alguna de las cuales es probable que ya no seguro que había oído hablar de que hay una anomalía de vidrio y de otros metales justo en esa frontera en algunos lugares como Rubio también en Nueva Zelanda multiplicamos 120 la cantidad normal del elemento que me incluye de vidrio que hay al precipitáfrico como electrician y eso llevó al grupo de los Álvarez al premio Nobel Luis Álvarez y el su hijo Wetter entre otros a enunciar su teoría en 1980 de que un gran impacto de un asteroide sobre nuestro planeta había oído la extinción de los medios el iridio es muy copacundante de la protección de la estrella y en cambio muchos meteoritos vienen bien cargados con este nivel hablamos de 1980 a lo largo de la década de los 80 del siglo pasado se fueron encontrando el resto de anomalías que hay muchas simplemente voy a resaltar las tres de esa frontera se encuentran pequeñas muy pequeñas espineras de níquel se encuentran con estas actividades de granos de cuarzo chocado una variedad de especial y una variedad de bloque y sobre todo se encuentran cantidades astronómicas hasta 100.000 trillones de pequeñas vesículas de ropa fundida de lo que los biólogos llaman lo que llamamos microtectivas bien para cualquiera puede ser muy intentador establecer una relación causa y efecto entre el nivel de la extinción y estas anomalías puesto que están geográficamente coinciden sin embargo no hay que olvidar que una variedad de culpabilidad deben estar suscetando pruebas no solamente de indícipes antes de señalar al nuevo voto culpable invítame repasar un poco las pruebas que aportan estos indícipes las espineras de níquel son mineral rano cuya formación implica la vaporización de grandes cantidades de ropa sedimentarias y la formación de nubes de gas ardiente con muy altas temperaturas donde se sintetizan estos minerales los cuartos de choque ustedes pueden decir bueno los granos de cuartos son uno de los materiales más abundantes de la corteza aquí en la zona de la terrestre pero le ponemos el apellido de choque porque aparecen deformados internamente su cristalografía se vea alterada y aparecen bandas de deformación a diferentes ángulos bandas de deformación planar que nos indican una gran presión del orden de gigapascales en el área donde se forman solamente se han encontrado cuartos de choque en la montera entre el límite del tránsito y tratiario y en las zonas donde se ha explotado bombas monterares de gran intensidad las microtectitas suelen aparecer en capas son estatoritas que aparecen ahí aquí hemos rescatado una mi brotecito individual que está rota para controlar un poco que hay en el interior son bolitas de vidrio de vidrio natural provenientes de la fusión de aboros y si pueden ver este es un plan muy bonito porque en su interior traen burbujas eso nos indica que estas botitas de roca fundida no se condensaron en nuestro planeta lo hicieron bajo condiciones de intermeder son muy parecidas a los experimentos que se han hecho por ejemplo en la estación de la estación internacional inoculado con una fringilla burbujas de aire dentro de una gota de agua casi todas las testitas tienen burbujas con diferentes dispositivos estas son algunas de las pruebas nuevamente la que nos implica una gran presión y algo que nos devoto este material hacia fuera de la luz también lo que es más importante necesitamos algo suficientemente energético culpable que desplegara suficiente energía como para repartir todas estas evidencias todas estas anomalías incluido el libro que como he mencionado por todo el planeta bien estamos en la década de los 80 cuando van apareciendo estas anomalías pasó algo bien curioso y es que la teoría del impacto de los almárez fue pudiendo responder a cada una de las anomalías que hubiera sido llevando apareciendo y normalmente una teoría científica se consolida a medida que se conforman sus predicciones sin embargo con esta teoría ocurrió todo lo contrario fue fuertemente discutida básicamente por un único punto si nos cayó o se cayó porque nosotros no estaba un enorme asteroide de 10 km de diámetro donde está el enorme cráter que tuvo que que tuvo que bien antes de quitar este vídeo aprovecho para ver para que vean como se despliega esta nube al riente porque no modeliza un impacto meteorítico y para que puedan entender cual es la pista que los geólogos siguieron para encontrar el cráter de los almárez y es este material blanco no las nubes sino el material blanco que resultan de la formación del cráter de la expulsión del material mientras se hace ese agujero este material se reparte en todas las direcciones alrededor del cráter y podemos tener efectos muy bonitos en cualquier cráter de la luna de la curia de la marte que tenga un cráter y en todos estos casos siempre alrededor del borde en el cráter vamos a tener lo que se llaman mantos de yeta o hay que no llaman campos de tetitas porque allí son muy abundantes estos campos son lóbulos que pueden tener centraeras de kilómetros de distancia y que se van haciendo cada vez más delgados a medida que nos alejamos en el centro de cráter puesto que la verdad lo que acumula en las mercanías es lo mismo siguiendo esta pista a finales de los 80 ya se había cierta certeza de que el impacto de los Álvanes tenía que haber caído en alguna región comprendida entre el Golfo de México y el Caribe y Norte Amén ¿por qué? porque con estos crucitos les estoy marcando alguna de las secciones que hemos estudiado donde las microtectitas los cuerpos de choques mineral del níquel del iridio no se acumulan en un nivel milimétrico sino en capas en capas que pueden llevar a tener más de un metro de espesor les estoy indicando que dentro de esa forza estaba el antiguo banco de pesquitas en relación con el cráter de los estados les voy a mostrar la granada en la sección positiva en nuestro trabajo por allí yo estuve trabajando cuatro años como profesor titular de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tuvimos la oportunidad de trabajar con un pedido grupo de geólogos sobre el terreno esta imagen pertenece al loreste de México a una de las secciones más conocidas del dominado del limbral y en primer término no en primer término que nos caben de la zona de la zona y al fondo tienen unas ropas brises azules que son el predetario están llenas de promedios electrónicos del predetario y sobre estas aparece más de un metro de una ropa laminada muy abida en microtectitas cuando va y va a hacer una lámina derrada una alta manada de esa ropa para mirar el microscopio seguro va a encontrar cuatro o cinco microtectitas en esta lámina arriba sobre esta capa de predetitas se dispone uno dos incluso dos metros y medio de capas de arenas ya liquidificadas ya conocemos como anilistas pero son anilistas particulares cuando los elitólogos han estudiado una de estas secciones como el umbral han propuesto que su depósito tiene que ver con la acción de olas tsunami la inclinación de las láminas medir la dirección y el sentido de las corrientes que depositan estas arenas y por ejemplo ya en el 1000 ponen en caso de la vacilla cuatro olas tsunami de ida y de vuelta que van acumulando esas arenas que no provenían sino de las playas del antiguo vuelo de México es decir vemos ya algo que tiene mucha energía porque en serio las brechas que encontramos en jugo todo lo que ven ahí son plantas restos de los antiguos bosques del Golfo de México arrastrados junto a estas por estas olas tsunami y depositados a más de 1000 metros de profundidad mar abierto esto lo sabemos por las especies de otro grupo de fotoginíferos que son los tónicos los que vivían en el fondo que nos quitaron en estas millas clásicas se están encontrando cosas exóticas no sé si me equivocaré se ha clasificado con una vértina de un ososaurio parece en la poppa en la que hay más al norte junto con algunos dientes de presuntos rinosaurios perópodos Antony en el video me va a hacer un día para que hubiera pero eso probablemente no lo que sí que es cierto es que en estas arenas esto es una vista arrastrado a algunas víctimas probablemente que vieron caer en el meteorito que llegó de manera en fiunga bien para comprender que estas areniscas son muchas cosas para los geólogos que trabajamos en el ambiente de la red hay que ser obligado el asistir son muy famosas también porque tienen muchos ríos de vibras que se encuentran pues ahí hay una imagen de la capa de teñir lentita erosionada muy blandita que se acorde a la gajilla y pueden ver una serpiente que está bien aquí hay otra y esto son mudas de la piel y esto es unido no sé pero bueno hay que ir preparado por el número del teléfono del hospital más cercano hay unas setas de vereno que nos recomiendan pero no lo usan en el yo no estoy sujeto a este tipo de edificios volviendo al tema que nos pica ya en 1990 el tipo de la vida de Obrard un canadiese publicaron la asistencia de un enorme cráter en esta zona al norte de la península perdón del Yucatán y que se recibe en nombre de cráter de Chisul o cráter de la muerte un plan más copiar que tiene el nombre de las secciones de las localidades que os he mostrado anteriormente es un cráter que mide aproximadamente en la parte más profunda dos kilómetros y medio de profundidad y tiene un diámetro aproximado de unos 200 kilómetros es decir para que se haga una idea más exacta sería un cráter que empezaría en Zaragoza y acabaría en la distancia más o menos de unos 200 kilómetros hoy en día está enterrado por segmentos por centros del metro del segmento del estrociario de segmentos más modernos pero en algunas imágenes de la NASA que exageran la imagen de la escala pero como vertical es posible observar el borde externo el anillo externo al menos de la mitad del que la tierra porque la realidad está en el mar en la actualidad algunos geofísicos utilizando métodos gravimédricos que en esencia permiten visualizar que es lo que hay en el subsuelo que es lo que hay de rocas han obtenido un mapa de este tipo que es lo que hay en el bosque de las marcias ya digo que marcan muestran la variación de la densidad de las rocas que producen el impacto produce estos patrones meticulares un anillo externo como digo y un anillo interno incorporado por más sedimentos y que no se ve en ese mapa no les estoy hablando nada de nuestro trabajo pero bueno para que vean un poco como trabajamos en la realidad estamos colaborando con un grupo bastante numeroso de expertos Estados Unidos Japón de varios países europeos de Borda América etcétera en lo que se llama la expedición 364 y es un pozo que se ha abierto ahí en mar y que ha recuperado una columna de roca en la vertical de casi 600 metros de todas las rocas que están cubriendo el pláter y que ha llegado incluso dentro del anillo interno la variación está pensada para el coche del anillo interno porque uno de los objetivos de este grupo va a ser ver cómo se producen estos anillos en el interior de los cráteres ahora tenemos modelizaciones que nos hablan que cuando cayó el plato de Chichulú se produjo un cráter provisional de 20 kilómetros pero el rebote elástico nos llevó material hasta más de 10 kilómetros en altura y ese material al caer en todas las direcciones es lo que forma el anillo interno es la hipótesis de la piel pero este proyecto va a intentar comprobar qué tipo de ropeternos hay en ese anillo interno comprobar cómo se recuperó la vida tras el impacto que es un poco también nuestro papel y una línea muy interesante se están recuperando tras el ADN fósil de las rocas que hay en contacto con ese anillo interno para saber qué tipo de bacterias colonizar esta zona intensamente fracturada sujeta líquidos calientes generalizados para aligarlo con el origen mismo de la vida sobre nuestro planeta uno de los escenarios que se están proponiendo es que la vida apareció en esta etapa de grandes impactos meteorológicos en el diagrama de mi tío hace unos 1800 millones de años hasta 3000 hay medio biólogos que están un poco explorando esa posibilidad no puede explorar o no le puede dar más información porque estamos sujetos en el barro hasta octubre de este en el barro informativo pero yo creo que vamos a tener algo más que son bastante interesantes bien vamos a recuperar a otro sospechoso a ecotesis volcánica la ecotesis volcánica en realidad es anterior hacia que se lo ocurriera de un asteroide tal y sobre nuestro planeta o al menos lo que hubiera demostrado proviene de 1972 cuando se publicó que en la India existían unas coladas más álticas muy importantes cuya reducción podría haber sido la cosa antes de la extinción del límite del tráfico terciario se contaba con edades aproximadas y más o menos la parte final del tráfico y una parte del tráfico que no es un evento único sino que tiene una duración bastante estas coladas pues se conocen por el nombre de las trampas del tecano y ocupan una proporción considerable que aquí tenéis pintado en gris del sureste de Belén ahí tenemos un lado de las cotilleras con coladas frutas álticas sedimentos que se van produciendo entre una de la evolución y otra todo esto apilado tiene una altura de más de 3 kilómetros y medio es decir son muchos volcanes mucha ropa volcánica saliendo de este micro de la vida de la vida y aquí antes de empezar que daría como para avanzarla al menos organizada como la yo organizada está con un hilo temporal se ha publicado mucho sobre la esta margen me van a permitir que me tendré simplemente la de se posicionar en dos publicaciones en tres publicaciones del año 2015 bastante una de ellas es la del equipo de la doctora Berta Breller de Princeton voy a faltar en cualquier debate sobre la extensión del límite que me ha dicho que es especialista en problemas antónicos igual que yo que yo no controlo y porque yo es famosa y yo nunca soy famosa que en relación con con las tropas del plan siempre se había contado que el inicio de la actividad volcánica tenía el mar tres millones de años antes del límite que el de la ciudad y finalizaban dos millones de años después una de las críticas que me ha dado esta teoría es que con esta adulación no debería haber tenido no debería haber participado en crisis geológicas importantes bastaría que pasara del orden de mil años entre una raya y otra para que los bases emitidos como por ejemplo se disolvieran de la osojea el equipo de la doctora de la Kelle nos ha proporcionado utilizando la acción a radioemétricas edades muy preciosas para estas cuadradas y edades que sitúan la fase principal 250.000 años antes del límite del tránsito terciario y finalizando medio millón de años después del límite del tránsito terciario luego les muestro las tentaciones la doctora de la Kelle mantiene que gran parte de esa fase principal tuvo lugar en los dos últimos cientos de millones de años antes del límite del tránsito terciario que eso hizo perder abundancia de biodiversidad en todos los grupos antes del límite del tránsito terciario y que de esta manera el impacto del Chichuru no sería más que el tiro de gracia a una biosfera que ya estaba en franca de cadena esta teoría con estas nuevas adaptaciones vuelve a recibir un grupo que no es lo mismo 5 millones de años que es el 750 y se está abriendo un debate tan interesante que en el mismo año 2015 meses después salían dos publicaciones de Paul René y de Mark Richards del Centro de Geocrinología de Berkeley en California trabaja con Walter Álvarez y refinaron el método de la reclomo que se utilizó de Berkakeller y de Berkakeller como he dicho y proporcionaron nuevas adaptaciones con otro método similar basado en el algón con un bonito algón en medio además cartografiaron cual era la expresión de las diferentes conjuntas temporadas a variar el tiempo si van con el campo de expresión o no para ver un poco el volumen cuando se estaba emitiendo más y los resultados son sorprendentes ahí les estoy mostrando estos 750.000 años recordamos que la propuesta de doctora Querer es que debajo del límite que está el comerciario que está a la tarde en 66 millones que está en 23.000 años encontraron formaciones estadounidenses con colapas con una edad de 66 con 181 y otras que superaron un poquito el límite de la son las superidades más altas y las superidades más bajas que era claro pero el límite no va a suceder pero seguramente esto ha llegado para quedarse esa notación pero cuando se analiza un mayor número de coladas por lo que encuentra lo siguiente que la mayor parte de las coladas de la formación estadounidráfica por la tur a un edad en los tres superiores tiene lugar justo por encima del nivel de la que estaría en esta posición si a esto le sumamos este estudio del volumen total que emite cada una de estas formaciones del volumen total de basatos que contiene nos encontramos lo siguiente por la agua que tiene que la interpecciario se midieron aproximadamente entre 140 de los cúbicos de la base pero en las dos primeras formaciones se midieron con 189 es decir el 70% o más del 70% el 76% de la erupción de las tropas de la 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 y cae justo después de la de la de la intercambio del vieron es decir estes autores han modelizado han modelizado desde el punto de vista fizico qué probabilidad podría haber que ambos sucesos estuvieran descorrectados y encuentran que sería solamente lo que han propuesto es que ya estaba presente el modelo de campo ya había cámaras magmáticas funcionando pero el impacto de Chichulu provocó ondas sísmicas que de alguna manera condicionaron a que aumentara la permeabilidad de las cámaras magmáticas que ya existían ofreciendo como digo esta generación de las misiones quedamos con Amino por todo aquí no ha llegado nada para quedarse pero si esta hipótesis es correcta ya entonces tendríamos que agarrar un papel menor al considerado el menos por el equipo de Berta Keller en la extinción del límite que tengo afortunadamente para nosotros como grupo pues tenemos nuevas incorporaciones y Vicente Ligaber en el tema de su tesis lleva ya casi un año para trabajar con nosotros vas a evaluar que efectos tuvo este lugar igual de tal en las asociaciones de franquia que es lo que se llama siento todo replicarle porque creo que esas diferencias corran una lumina luego le va a ser fenomenal lo que se llama la inconsciencia es eso bien el rol de su mía bajo mi punto de vista es un punto de vista personal obviamente Yo tengo un puja ruda en el papel del pacto de la historia de Chichulú como el causante principal de la extensión de libres de la historia de Chichulú. Nos dejó sus huellas racilares impresas en la estrella del PRI, idio, pintas, etc. Incluso se ha controlado el arco cerrado bajo la constitución del capital. Para concluir ya esta charla, no queda más que reconstruir el modus operandi. Hablar de cuáles son las consecuencias ambientales que generan un pacto de este tamaño sobre los territorios. Allí era una reconstrucción de lo que sería el antiguo Golfo de México, de la geografía que tendría. Este es el inicio de ese grafo de mar interior que vivía American II. Aquí tendría una península de Trabajal. Una parte muy poquita, muy pequeñita, estaría emergida. Y el resto sería un mar poco profundo que es donde cayó. Ese asteroide de 10 kilómetros. Ya hemos calculado un poco de que es lo que sucede. Este asesino, este genocida, nos llevó con una velocidad endiablada de unos 20 kilómetros por segundo. Es decir, 20 veces más rápida que una. Generó un inmenso cráter y desplegó gran energía en ese único punto. Una energía que mejor que hablar de megatones, pues vamos a hacer una comparación. Si nosotros, en cada kilómetro cuadrado de nuestro planeta, pusiéramos o detonáramos una bomba nuclear como la dinósima, esa sería la energía desplegada en un instante y en un punto. Se puede imaginar que se vaporizó ese asteroide, se vaporizó el agua del mar, se vaporizó la ropa que viene alrededor, y se generó esta nube ardiente que atravesó nuestro planeta. Se expandió fuera, en el espacio exterior, arrastrando vidrio, nitritas, polvo, gran cantidad de polvo, el vapor de agua, todo eso, salió fuera. Ahí tiene un cuadro que puede resumir alguno de los puntos ambientales separados por una escala de inmediatos o meses o aprendizados durante años o incluso durante décadas. Si observan en la parte superior, es obvio y adaptado a nadie nos hubiera gustado estar en el vuelo de México, bueno, todo el mar. No hace falta estar justo en medio de mano de impacto, es que en Norteamérica tampoco estaríamos nada confortables. ¿Por qué? Porque este hongo, esta especie de hongo atómico se expandió lateralmente, acompañado de una onda de choque sónico y tuvimos terremotos de escala 12, 13, en una escala de Richter, terremotos inimaginables, o las tsunamis, que ya hemos avanzado, que rompieron el Golfo de México, los compañeros japoneses, que son muy buenos en modernizar tsunamis, piensan que perderían entre 700 y 700 metros de altura en el momento de responderlo. O muchos morirían directamente en ese campo de 10, en esos metros de ventitas que estaban. Aunque esto puede resultar, puede estremecer, digamos, estremecernos, realmente los efectos más perniciosos no provienen de estas cuestiones. Provienen de dos cosas muy concretas. Una es la lluvia de metropocetas que habrían salido al espacio exterior y que, aprovechando las rotaciones del planeta, durante horas, días, habrían caído, ya consolidadas, tratando hormigas balísticas. Estas tetitas irradiarían gran cantidad de calor por la fricción con la atmósfera en todo el planeta. Y el radiabial, por la radiación de tipo microondas, es decir, todo nuestro planeta se vio subido, se vio encerrado dentro de una especie, por las microondas, alcanzando temperaturas que varían, según los sectores, en 80 grados, medias, en un lugar medio de 70 a 80 grados, pero hasta 120 grados en algunas zonas, según, para que sea lo mismo. Ese curso térmico inicial fue devastador para las marcas de alumnales y para las marcas de alumnales. En la atmósfera tenemos muchos nitrógenos, mucho oxígeno. En la atmósfera, si nos calientas, tengo cantidades industriales de lluvia ácida. Durante meses estuvo lloviendo gran cantidad de lluvia ácida, no solamente por la atmósfera, sino porque, además, este impacto cayó en una zona rica en yesos, que tienen azufre y que se bajó en azufre. Habría mucho petróleo también, al igual que en la actualidad, por ejemplo, y la gran cantidad de lo que en la actual, de la función del intercático terciario, viene como origen de la quema de estos antiguos puertos petroleros. La segunda gran cuestión para explicar la extinción fue, como ya muchos conocerán, ese bloqueo de la luz solar durante meses, debido a la gran cantidad de polvo desalado de la atmósfera, al vapor de agua, al yin de la combustión. En realidad, cuando uno intenta explicar, que yo no me cargo a eso, pero cuando leo los modelos que se utilizan para explicar la extinción, la realidad son muy simples, tan simples que a veces asocian. Ahí tiene una imagen que podría ser la américa del intercático, que es el patrimonio del petácico, con dinosaurios rívoros, aquí el grés, echándole un vistazo, con una imagen que nos puede sugerir, las típicas cadenas tróficas que piensan en la T, en el intercático, a lo mejor que en la actualidad, simplificándolo mucho, funcionaban dos tipos de cárceles, una es la de los herbívoros, que se alimentaban de las plantas, y servían de sustentos herbívoros, este ejemplo que refiero a ecosistemas continentales. Y otra cadena, que aprovecharía los restos, más o menos los dos compuestos, de los grupos anteriores, era la de los insectívoros, agrófagos, disectos, gusanos, igualmente de la época, que podría ser el alimento que pide el mamífero, agrófagos, 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 agrófagos. Cuando cae el impacto, ese pulso térmico inicial, que es la parte de los bosques, durante meses hay oscuridad, lluvia ácida, que no sienta nada bien a las plantas, las comunidades florestales, merecen, o al menos lo hacen, con intensidad suciente, como para no poder alimentar a los herbívoros. De verdad, ahí es donde se produjo esa cadena trófica, y lo que voy a explicar, por ejemplo, la descripción de los dinosaurios, no avianos, porque, me sabes, los teníamos en este tema. Muchos animales, además, morirían por el frío, de esta etapa de oscuridad, de estas noches perpetuas que durarían, probablemente, meses, la inyección de metales pesados, recases tóxicos, de los incendios, ya que es un mecanismo muy complejo que pueda servir para explicar esto. ¿Por qué tenemos animales hoy en día en los continentes? Pues porque, afortunadamente, esa lluvia, bueno, perdón, antes, en metales oceánicos, pasaría lo mismo. También, plantas, la base de la radio trófica, eran atas, pequeñas albas particulares, que también, muestran, prácticamente, la extensión humana. Al menos, es el grupo que se produjo de los dinosaurios. Las lluvias, recuerden que las pérdidas cayó en el mar, por lo tanto, había mucha agua, en la atmósfera, limpiaron, si fueran, haciendo también de los ácidas, limpiaron el polvo, a nueve veces, y agua, que sería lo suficiente, como que las esporas, y las semillas, de las plantas, pudieran germinar, y dar sustento a una nueva generación de animales. Sin embargo, obviamente, esta parte de la cadena, que habría resultado bastante alta. Puede parecer un poco sobreconfinado, cuando no hablo de estas cosas, a veces, el público que tengas, es un poco... por tramitizar este tipo de impactos, de gran tamaño, de los territorios muy grandes, ocurren una vez, cada 100 millones de años. Ya hace 66. Pero bueno, como he dicho, vale seguir. Sin embargo, no hay que olvidar, siempre, cualquier regalo utópico de una novela policial, que supongo el esquema que ya se estoy mostrando. Y es que el asesino, siempre vuelve a las piernas del PRI. Y hay que ver la imagen de Aguera. Esto es lo que va a suceder, según nos cuentan nuestros físicos, que en abril de 2026, el 4 de abril, a las dos y no se cortan, nos va a visitar un pequeño asteroide, pequeño, asteroide de unos 420 metros. Y va pasando, va a pasar a unos 4.000 kilómetros, que prácticamente es una veintiochoava parte de la distancia que nos separa de la Luna, que nos va a pasar rozando. Eh... La previsión es que no hay parte sobre nuestro planeta. Si lo hace, lo hará con una fuerza equivalente a la detonación de 40.000 bombas nucleares. Lo más probable es que, ya para entonces, los organismos solucionan este problema, o incluso los más probables se caigan en el mar, porque la mayor parte de las superficies de nuestro planeta está ubicada por el cielo. se saldrá con suficiente alteración cada caso, se saldrá en la reemplaza y el tsunami, y ya. Si cae en la rueda, ya no lo complica, que prácticamente es muy difícil. Si estamos, no se preocupan. Bien, con esto ya, sigo ya acabando, resumiendo un poco esta charla. Eventos como este, nos da una relación muy importante. Para todo, salgo muy bien que, como yo y extinción, son dos galones de la misma moneda y que unas veces te toca a ti y otras no. En este caso, los pequeños mamíferos resultaron favorecidos, porque estaban, en esta manera, preadaptados, a una de estas situaciones, entre ellas, de pequeño tamaño, y parece que fue bastante importante para protegerse, sobre todo, de este curso técnico inicial. ¿No? Para encontrar refuerzos. Aquí no. Eh... De no se por el impacto del Chichurú, habría extinción, no habría extinción. Mi opinión personal es que el eucanismo del Dan hubiera cesado que, probablemente, no hubiera haber extinción o no hubiera sido. tan intensa y, lo que se puede ser, en el mundo de nosotros, estaríamos. Eh... No habría tampoco paleontólogos ni geólogos que se ayudaran a... o nos dedicáramos a su línea de estos temas, salvo que, eh... la inteligencia, la chispa de inteligencia, que hubiera sucedido en otros seres, pero, seguramente, serían muy importantes. Bien. Con esto acabo. Gracias por... por la atención y cualquier... cualquier... pregunta, cualquier... que salga, que salga, que salga, que salga, que salga, que salga. melhorio. Aplausos Gracias.